El que va a desfilar porque tiene una corbata de un color que se fue a los remilbos, a los remilbos que se fue con la corbata. Señoras y señores, con ustedes. Darío Pacheco Barassi. Me gusta, me gusta ese paso, me gusta ese paso. Hágalo, hágalo. Me gusta ese paso, loco.